El tulaz Ah no, iba a ponerle un impostor con el pp Chicos, agradece que compartan, dejen su like Todas esas cositas Y después quiero hacer el mejor momento del directo así Vale, entro a Florisma Oh, chicos, entro, entro, weona, davis, striker Vale, a ver, no hagan metagaming, please Ok, boomer Vale, Black se está escaneando Blackasio se está escaneando Florisma no sé si también se quiere escanear Yo tengo un escáner, ¿cierto? Vale, Florisma también se está escaneando A ver, la otra de aquí Eh... A cuatro El otro de arriba PAM, PAM, PAM Oye, Jesus Jesus, te tengo vigilado Jesus, no, ni jodiendo entro ahí A ver, sí, sí, sí A ver, pim, pam, pim, pum, pim Pam, pam, pim, pum, pim Pam, pim, pim, pam, pum Pam, pim Para uno más Listo La mano de jugar con subs es que si eres el asesino Te cachan tiros Sí Aunque han respetado bastante El metagaming en estos directos que he hecho con subs Lo han respetado Igual algunos serenotas que hacen Pero por lo menos yo cuando juego de impostor Lo hacen bien, no... Igual yo creo que estarán viéndolo Igual yo creo que estarán viéndolo Pero si lo rolean Por lo menos lo rolean bien ¿Vale que murió? ¿Dónde? ¿Dónde está PAM, Jesus? Mira que por fin entra y lo mataron de los primeros ¿Vale? A ver, yo y azul no son vi cómo se escaneaban ¿En Skype no? No tengo ni otra idea A ver, el azul y la felima no son Porque yo los vi escanearse Y tiene que ser Stryker Porque si no Si dijo que eran los únicos que estaban ahí Tiene que ser él Vale, Stryker no era Vale, a ver, ¿dónde está la flor? Aquí yo me quedo con la flor Ahí está Pato, 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 te estoy viendo, Pato Pato, te estoy viendo Este vagón tan negro ¿Eh? No, se está bulliando esto de nuevo, weón Espérate Se está bulliando de nuevo Era weona, me cago Me voy a salir, voy a crear otra Es mi idea O mató a dos de una Eh, no, no Me mató a mí, se supone Bueno, no me fijio, la verdad ¿Dónde ha aparecido Stryker? No sé ¿Para quién murió recién? Explícame cómo mató a tanto Yo Escribaba el tiempo de cuantación Vale, sí Escucha Ya cortaron la luz Si el asesino Me está viendo me viene a matar Los mueras mejor y dos minutos más tarde Si yo no se Tienen sospecha de ti A ver, a ver, a ver, a ver What? What? Que mierda? Pero como lo kikeo de acá? Quédense todo aquí, quédense todo aquí Chicos, si me están escuchando quédense todo aquí En cafetería Y mirate, One Piece solo tiene No, sale esa huella Ni Naruto, ni One Piece No me los vería Me jodiendo Porque le decía la forma Que no tiene amigos No se digan esas cosas Lo acabo de ver Lo acabo de ver Lo acabo de ver En la trampilla Lo acabo de ver en la trampilla Reporten Y ojo que el otro ni se mueve El otro que estaba ahí ni se mueve ¿Quién era el verde claro? Este ¡Tarón! Mira El radar case Como sabía que lo pillé Y me vino a matar ¿Cuál es hack? Como ¿Quién es el ser más? Mira Aquí hay otro tonto Mira Pero me dijo Le acaban de ratatopear A Corey Le dijeron que era el morado Pero ¿Quién es el hermano? Pongas más tiempo Y un hacker dentro de ustedes No, puse menos tiempo 90 segundos Es que mira Son 120 o 90 segundos Eso se tarda O sea No pasan de la nada No sé por qué se pasa tan rápido O sea Hay alguien que está saltando Se la va Otra vez ¿Y ahora qué pasa ahora? ¿Qué pasó? ¿Y hostia? ¿Por qué le da el botón? ¿Para qué tocarle este? Si acabo de empezar Por favor No abreten el botón Ahora Si quiero alcanzarse la emisión ¿Esta quién es? ¿La Inel entró? ¿En qué momento entró la Inel? Es hacker la Inel Es hacker Bueno Ya me están tocando Las pelotas con la mía ¿No pueden jugar Algún juego normal? ¿Que tienen que usar hacks? ¿En serio? ¿Tienen que usar hacks Pa' todo, weón? ¿No pueden jugar Algún juego alguna vez Normal, weón? ¿Cómo de hacer Hacks en Among Us? O sea Ya es lo más ridículo Que hay, weón Y botan al verde No, es que esta cuestión Hay que jugarla con amigos No, no podí jugar con Con suscriptorios, weón Voy a que quiera al rosa Mira Procedimiento En un segundo ¿Cómo se llama el rosa? ¿Cómo se llama el rosa? Char, 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 char ¿Cachai? Cuando apenas tiene el este Lo Mira, no me deja Hacerlo Mira, voy a chuparlo Creo otra ya está Ya chicos, métanse La cosa por el culo Sí, hijo de Mira, voy a chuparlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.